Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Sybel. Vamos a ver cómo os cuento yo esto. Si yo hubiese leído este libro de adolescente, seguramente mi nombre artístico y de redes no sería Ivy Clementine, sino que sería Sybel. Estoy convencida. Ese es el nivel de degustamiento y de sentimiento que he tenido con esta novela. Así empieza el vídeo. Pues hoy os vengo a hablar del wrap up del mes de abril. Las bestias olvidadas de él no fue la primera novela que leí del mes. Fue Cumbres borrascosas de Emily Bronte que me gustó muchísimo. De hecho hice una serie de fotos y un mini relato un poco basándome en Cumbres borrascosas en lo que me había hecho sentir esta novela. Está muy en el top de mis favoritas. Me gustó muchísimo la ambientación, todo. O sea, maravillosa. En uno de los blogs del Patreon he hablado más de la novela, entonces tampoco me voy a explayar mucho por aquí porque vengo a enseñaros bastantes libros y tengo la batería así, que me está diciendo ¡cárgame! Bueno, eso, que me gusta muchísimo, que es una historia de odio, venganza brutal. De amor aquí no hay nada y si lo hay es muy tóxico, horrible. Creo que la única persona que se salva aquí es Nelly. El resto son todos, tienen sus movidas, pero hay unos más despreciables que otros, pero vamos que... toxicidad a tope. Pero la ambientación y todo me flipó muchísimo. Después vi la adaptación de los 90 y me cabreé bastante también. Así que nada. Pero bueno, una de mis pendientes ya cumplido y con nota. Así que genial. Mi siguiente lectura sí que fue Las bestias olvidadas de él. He disfrutado esta novela tantísimo. O sea, yo la estaba leyendo y estaba pensando, esto es lo que mi adolescente de 15 años hubiese amado. Bueno, igual que lo he amado ahora, pero es que me imaginaba a mí misma con esa edad leyendo esto y sería fangirleo total. Hubiese, seguramente hubiese convencido, obligado a mi madre a que me hiciese un traje de Sibel y disfrazarme de Sibel y hubiese empezado haciendo fotos de yo con los bichos y mis primeros autorretratos. Es que estoy convencidísima. Me ha gustado muchísimo. Además, la manera de escribir de la escritora, aparte de que es muy bonita, es muy sencilla, pero esconde mucho mensaje detrás. Es que creo que tanto la historia como los personajes están tan bien construidos. Se alejan de los estereotipos, se alejan de los argumentos que ya hemos visto más de una vez en este tipo de historias de fantasía. Y estoy enamoradísima. Quiero leer más cosas de esta autora, de verdad, súper enamorada. Me ha encantado muchísimo. Y a pesar de ser tan cortito, tardé unos días en leerlo porque era una de estas lecturas que, según llegaba al final, no quería que se acabase. Era pensar, es que es autoconclusivo, no va a haber más. Después, pues me entró así un poco el bajón lector y era en plan, después de esto, ¿qué leo? Entonces decidí leerme un thriller, que a mí los thrillers me despejan bastante y los absorbo bastante bien. Y entonces me compré para Kindle La chica en la ventana de AJ Finn. Y lo compré básicamente porque el 14 de mayo van a estrenar la adaptación en Netflix, protagonizada por Amy Adams, amada Amy Adams. Y además está dirigida por el director de Expiación. Entonces, pues, muy fan, muy fan. Y la verdad es que la novela, a pesar de tener sus cositas, no es una novela perfecta. Es una primera novela del escritor, tiene sus fallos, los plot twists que quería hacer, yo ya me los sabía desde el principio. Pero aún así la he disfrutado mucho, la he devorado, la novela. Y me ha gustado el tono que le ha dado y el homenaje a las películas, a los thrillers de los 50, a la ventana indiscreta. Eso me ha gustado muchísimo. Sí, no es perfecta, no es la novela del año, pero me ha resultado bastante disfrutable. Hice caso a Nelly, porque si no me mata. Viene a mi casa y me mata. La hice caso y como ella estaba con el hype de Horror Store, que se lo va diciendo todo el mundo, va dejando mensajes, yo creo, de amenaza por los Instagrams de la gente. ¡Leeros Horror Store! Entonces la hice caso. Y la verdad es que tenía toda la razón. Ha sido una lectura maravillosa. Me lo he pasado genial. Me comentasteis algunas de vosotras que no queríais, que no estéis acostumbradas a leer Gore, tal, mucho terror. No tiene tanto. Quizá al final sí que es más boom, pero es un thriller bastante cómico, en verdad, porque mete una crítica brutal al tipo de trabajo en el que estamos inmersos hoy en día, a estas empresas que acaban siendo casi una secta. Y os lo digo por experiencia, ¿vale? O sea, me he visto tan reflejada en la protagonista y en el método de trabajo de este IKEA, que casi me daba más miedo eso que lo que se podían encontrar en la oscuridad. Pero bueno, la recomiendo muchísimo, de verdad. No os arrepentiréis de leerla. Estupenda, maravillosa. Y este es el ejemplar de Nelly que me dejó y aquí lo tengo para devolvérselo. Y por último, este mes la verdad es que muy bien. Muy bien. La última novela que he leído que compré el día del libro, La única criatura enorme e inofensiva de Brock Volander, traducida por Carla Bataller-Struz, que además venía, que esto no lo enseñé en el unboxing que hice, también venía con el marca páginas y la postal, ¿vale? Y es una novela, no sé muy bien cómo catalogarla, no sé si catalogarla en fantasía, en ciencia ficción. La verdad es que es una novela que tiene mucha crítica también porque se basa en dos sucesos reales que se te pone la piel de gallina cuando descubres que eso que pasó es real y de lo que está hablando en la novela no se aleja tanto de la realidad. Y la verdad es que la escritora escribe de una manera muy poética, muy bonita y me ha gustado mucho. Yo os digo, es una novelita muy cortita, pero muy, muy recomendable. Me gustaría, bueno, me gustaría, no sé si me gustaría, pero esta novela llevada a adaptación cinematográfica daría mucho de qué hablar, la verdad. Os iba a hacer un book haul, pero como ya he hecho varios en Instagram, si queréis, entrar en mi Instagram y allí podéis ver en el IGTV un par de vídeos de book hauls, de lo que me trajo Gigamesh, lo que compré en San Jordi, lo que pasa que el otro día he comprado alguno más, pero ya os lo enseñaré en otro vídeo porque quiero que sea un vídeo cortito y ya os digo que se me está acabando la batería de la cámara, perdón. Bueno, recordaros que esas son mis lecturas de abril, ahora estamos en mayo y estamos en el mayo de ciencia ficción. Que también sabéis que digo siempre que yo no me meto en estos líos, ni en lecturas conjuntas, ni en tal, porque me agobio, pero es que el mayo de ciencia ficción me está haciendo tanta ilusión real, o sea, estoy muy, muy emocionada, estoy tan emocionada que creo que voy a hacer cada día una recomendación, no sé si libros, series, películas, de todo un poco, por Instagram y ya tenéis más o menos todo el mes de mayo en el que he grabado un par de especiales de ciencia ficción y estoy muy emocionada, estoy muy feliz. ¿Y qué estoy leyendo ahora? Pues estoy leyendo El nombre del mundo es bosque de Ursula Kaleckin que lo empecé ayer y ya voy por la página 74, o sea, hoy me lo termino, ¿vale? Y estoy in love completamente con esta novela, ya os contaré. Bien, y también me estoy leyendo El idioma de la noche de Ursula Kaleckin que este me lo envió GigaMesh, voy ya por la página 170, no me queda nada, este casi me lo he medio leído en abril y cuando lo termine también os traeré un vídeo especial porque hay mucha chicha para sacar de aquí y hacer una pequeña reflexión sobre el género de ciencia ficción y fantasía. Así que nada, estas son mis lecturas, como visteis en el otro vídeo que os enseñaba mis pendientes de ciencia ficción no voy a hacer un TBR, estoy leyendo más o menos de todo lo que tengo pendiente, pues lo que me vaya apeteciendo en ese momento pues lo leeré y ya os contaré en junio qué tal me ha ido este mes, pero la verdad es que tengo bastantes lecturas pendientes, cortitas, y yo creo que me va a dar tiempo a leer bastante de los pendientes que tengo. Así que nada, contadme, vais a hacer el mayo de ciencia ficción, qué vais a leer, qué estáis leyendo y un abrazo. Adiós.